El día de la mañana que se acerca mi sueño Quiero que se espera con paciencia hacer hora No es de hora esa palicia, es esa mujer Si cruzas por Rusia con el palo en tu boca Y yo cante tu bachata, aquí en tu boca Tu bachata en tu boca, una tarde se pito dejar un pase ciego Aquí en la calle de Mochiñarelo, se me trajo una sonrisa en mi alma Aquí me enseñó, ahí a todos hay, yo cante tu bachata, aquí en tu boca Y yo cante tu bachata, aquí en tu boca Y yo cante tu bachata, aquí en tu boca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.